¿Cómo era? No lo sé, tú dime Muchas veces nuestro organismo necesita un complemento que le ayude a bajar de peso ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Hoy te enseñaremos cómo adelgazar el abdomen ¡Qué pregunta! Hola amigos y amigas, yo soy Anaí Amo a este pequeñín Bienvenidos a Sello Azul, tu canal, donde aprenderás de increíbles tips y recetas Oye, me interesas un bateríero y esto Si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like Seguirnos en Facebook En Facebook Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real Seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube Para esto necesitaremos Un vaso de agua, medio limón Y una cucharadita de bicarbonato casero Sello Azul Paso 1 Exprimimos el limón en el agua Agregamos bicarbonato casero azul Agregamos bicarbonato casero azul Y mezclamos hasta disolver Esta mezcla tomada en las mañanas y en ayunas Mejora el aliento, el flujo digestivo Que permite eliminar toxinas y residuos acumulados de los intestinos Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y así disminuirá la medida del abdomen Que ofertón Puedes encontrar bicarbonato casero Sello Azul En Kiwi, Super Maxi, mi comisariato Tía, Santa María y nuestra tienda online Sello Azul.es ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Paso 2 Lo tomamos unos minutos antes del desayuno Es importante indicar que los defectos pueden variar de persona en persona Paso 3 Repetimos el proceso pasando un día por unas semanas ¡Claro! Y así es como adelgazamos el abdomen Nos vemos en el siguiente video Otra misión cumplida ¡Suscríbete al canal!